Hola, ¿qué tal? Al momento de publicar esto ya habremos llegado a los 300.000 suscriptores, así que os quería agradecer todo el apoyo que me dais y esperemos que la familia siga creciendo. Por lo tanto, si os gusta mi contenido y vais a seguir viendo mis vídeos, ya sabéis que agradezco mucho que os suscribáis al canal y si vais apoyando lo que voy publicando, mejor que mejor, así que ya sabéis. Bienvenidos a una guía más. La de hoy es muy interesante, ya que veremos si vale la pena comprar periféricos caros, es decir, adquirir ratones, teclados, monitores y auriculares de gama alta con un precio elevado. ¿En cuáles merece más la pena invertir dinero? ¿En qué situaciones es más necesario comprar unos de gama alta? ¿Hasta qué punto vale la pena gastar money? Eso es lo que vamos a ver. A ver, si queréis alcanzar vuestro máximo nivel como jugador sin que el ratón, teclado, monitor o auriculares os haga de limitante, sí merece la pena invertir en unos buenos periféricos, pero no hace falta gastar tanto dinero como mucha gente piensa. Y dependiendo del periférico de que estemos hablando, es más o menos necesario tener uno de calidad. Pero hay que matizar, hay que hablar de bastantes detalles más que son importantes. Vamos periférico a periférico. Empezamos por los teclados. Ya sabéis que hay de varios tipos, los de membrana, que son los más básicos y económicos, los mecánicos, que tienen una mayor esperanza de vida, son más satisfactorios a la hora de teclear y hay una amplia variedad de switches para que podamos elegir el que más nos convenga, ya sea por el tipo de uso que le vayamos a dar, es decir, si los vamos a usar más para jugar o más para escribir, más para trabajar. En unos hay que ejercer más fuerza que en otros para poder activar la tecla, los hay con mayor y menor recorrido, lineales, clicky, más silenciosos, más ruidosos, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenéis los ópticos, que son los más avanzados, y los de mecamembrana, que son de membrana pero con un tacto más similar al de los mecánicos. Cuando la mayoría piensa en un buen teclado para gaming para sacar su máximo potencial como player, se le vienen a la cabeza teclados como el Corsair K70 o el Razer Black Widow, que son modelos que pueden llegar a superar fácilmente los 140€ e incluso los 200€. Pero esto es un completo lujo, olvidaros de que sea para nada necesario comprarse un modelo así, no hay que gastarse tales cantidades. Sí que te puedes comprar lo mejor del mercado gastándote mucho dinero, pero eso no va a marcar la diferencia para ti, para que saques tu máximo potencial como jugador sin que el teclado te limite si es que te compras uno bastante más económico, no. Hay modelos super buenos como el Chrome Kernel por unos 40€, teclados mecánicos con buenos switches, bajas latencias, buen tacto y hasta sin parte numérica, por si te conviene tener más espacio para maniobrar con el ratón. Si todavía no habéis probado uno sin dicha zona os lo recomiendo, a menos que uséis muchísimo esa parte numérica, en ese caso no. Si no tenéis ni idea de mucha de la terminología que estoy utilizando, tranquilos, no os preocupéis, podéis ver la guía de teclados que hice, ahí lo explico todo. Ahora os va a salir una tarjeta por si queréis echarle un vistazo. Y antes de pasar al siguiente periférico os preguntaréis, ¿y los inalámbricos los recomiendas para jugar a cualquier nivel? Pues dependiendo del que compremos tendrá mejor o peor calidad de conexión inalámbrica, también depende de a la distancia a la que estemos del receptor wireless. Pero jugando teniendo conectado todo en perfectas condiciones, con un buen teclado inalámbrico, yo no he notado un input lag palpable. No he percibido un retraso notable entre que pulsa una tecla y se ejecuta la acción correspondiente. Pero si por algo los evitaría es porque pueden empezar a fallar cuando se le está agotando la batería y eso puede ser un problema en medio de una partida. También es cierto que los modelos inalámbricos vienen con cable, así que cuando juguéis de manera competitiva podéis tenerlo conectado y cuando juguéis de una forma más casual o estéis haciendo otra tarea, pues podéis usarlo de forma inalámbrica. Ahora toca hablar del ratón. Aquí es más necesario invertir para poder disfrutar de una buena experiencia. Tener un buen mouse con un buen sensor, con una forma que se adapte bien a tu tipo de agarre y tenga un tamaño adecuado para las medidas de tu mano, es algo súper importante para poder llegar a alcanzar tu máximo nivel como jugador. Incluso cuando no te lo tomas demasiado en serio, cuando juegas online, te recomiendo comprar un buen ratón. Ya que tener uno con un mal sensor puede generar un montón de problemas de aceleración, errores de detección y eso marca la diferencia en que des ese disparo a la cabeza y no, además de que puede ser bastante molesto. Al comprarnos un mouse de calidad evitamos un montón de problemas. Sé que muchos de vosotros jugaréis con el típico ratón de 10 o 15 euros y pensaréis que realiza su función perfectamente, pero si os ponéis en serio a jugar a un título como Counter Strike Global Offensive veréis que no es así. Y si no lo notáis de una manera realmente palpable, pues probad a jugar con un ratón que sea realmente bueno y se adapte perfectamente a vosotros y veréis cómo sí se nota. Y mucho, la diferencia será clara para cualquiera. Hay unos muy buenos con un precio entre 30 y 45 euros con el sensor óptico PMV3360, que es el más común y popular a día de hoy y buenísimo, por supuesto. También os encontraréis variantes del mismo como el 3366, pero son básicamente el mismo sensor, solo que modificado. El mouse es un periférico súper personal, el más personal de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que os estaba comentando antes. Ya tengo hablado en el canal de los tres tipos de agarre, el Palm Grip, Clow Grip y Fingertip Grip. Vosotros sabréis cuál es el vuestro. Pero no solo es importante esto y el sensor, sino también el tamaño, según la medida de vuestra mano, la forma del ratón, el peso, la cantidad de botones y la calidad de los mismos, incluso los materiales. Si es más liso, más rugoso, cómo responde la rueda. Y la pregunta del millón, ¿se puede jugar a nivel competitivo con un ratón inalámbrico? Sí, pero con los que se puede son carísimos. Hay algún modelo como el que tiene Razer junto con una alfombrilla de carga que permite jugar sin inconvenientes al nivel de uno con cable. Es ligero, cosa de lo que peca algún modelo wireless de otras marcas. Pero no solo Razer tiene un modelo a la altura, hay más. Como estos temas son súper extensos y podría hacer mil comparativas y matizar en un montón de aspectos, hablando de marcas, modelos, precios y bla bla bla, lo que voy a hacer es dejaros en la descripción links de compra de algunos periféricos que me gustan a mí mucho, para que tengáis alguna referencia, no rompáis tanto la cabeza y podáis elegir algunos que os vengan bien. Es el turno de los monitores. Ya hice una guía hace aproximadamente un año, ahora os va a salir una tarjeta y los que la hayáis visto sabréis que el tema de las pantallas es súper extenso y complejo. Aquí voy a ir al grano, evitando hablar de ciertos aspectos que no vienen al caso y solo os ligarían más. El monitor, sin ninguna duda, sí es un periférico muy importante para llegar a alcanzar nuestro máximo nivel como player. Con uno de 24 o 25 pulgadas, resolución 1920 x 1080, panel TN, un milisegundo de respuesta y 144 hercios de refresco, es suficiente. ¿Por qué cité estas specs en concreto? Pues porque a día de hoy podéis encontrar modelos bastante económicos con estas características y teniendo esto ya está más que bien. Existen algunos con estas specs pero de 240 hercios, es decir, que pueden llegar a representar hasta 240 imágenes por segundo. Estos son los más avanzados a día de hoy, pero con uno de 144 hercios ya llega, no es necesario invertir más a menos que estéis buscando tener lo mejor del mercado y o queráis dedicaros a jugar profesionalmente. Últimamente han salido al mercado portátiles con pantallas de 300 hercios. Pero no solo es importante esta característica para que un monitor sea idóneo para jugar. No solo hay que tener muy en cuenta la cantidad de hercios, sino también el bajo input lag, bajo tiempo de respuesta que va muy ligado al tipo de panel y alguna spec más. Ya analizaré esas nuevas pantallas que hay ahora para algunos modelos de laptop y también los recientemente anunciados monitores de 360 hercios. ¿Tendrán algún sentido? Los jugadores que estén acostumbrados a jugar a 240 hercios podrán notar alguna diferencia y eso supondrá cierta ventaja o será solo puro marketing. Todo eso lo veremos en este canal, así que estad atentos. Auriculares. Siempre ha habido mucha polémica con el tema de los cascos gaming, ya que si invertimos 150 euros en unos para jugar y en unos profesionales vamos a obtener mucha mejor calidad de audio en unos profesionales. Pero esto es lógico, ya que cuando compramos un headset para gaming pues no solo estamos invirtiendo en los conos de audio y materiales, sino también en el micrófono, en la iluminación RGB, en la tarjeta de sonido con audio 7.1 virtual... Además, el tipo de audio, la ecualización de unos auriculares puede tener muchos enfoques. Los hay con sonido más plano, dirigidos a usuarios que quieren producir música teniendo una buena referencia. Hay otros que tienen un audio más maquillado en frecuencias graves, por ejemplo, para así, en teoría, disfrutar más escuchando ciertos géneros musicales. Aunque hay algunos que tienen una ecualización tan exagerada que estropean todo y madre mía. Pero bueno, esto del audio en cascos también es un tema muy extenso. El tema del 7.1 virtual os puede gustar, pero no es un audio multicanal real. Ya que este tipo de cascos tan solo tienen un altavoz a la izquierda y otro a la derecha y con ciertos algoritmos y unos efectos intentan simular un audio multicanal, pero no es real. Tan solo es un conjunto de un par de altavoces estéreo. Por otro lado, existen algunos modelos con sonido 7.1 real. Estos tienen 5 altavoces a cada lado. Y algunos pensaréis, ¿y cómo es que tienen 10 altavoces en total si un sistema de sonido 7.1 normal consta de 7 speakers más un buffer? Es decir, de un total de 8 altavoces. Pues veréis, tienen 10 porque tienen un buffer en cada orejera. Porque no se puede representar solo los sonidos graves por un lado. Lo mismo pasa con el altavoz central de un conjunto 7.1. No podemos tener el que representa los sonidos centrales solo de un lado. Por lo tanto, se duplica tanto el buffer como el altavoz central y eso suma dos más. A los 8 que ya hay en un sistema 7.1 convencional, pues da un total de 10. Obviamente, los speakers que emiten sonidos ya sea de los lados, pero que estén en el frontal o por aquí o por detrás, pues ya un sistema convencional consta de varios. Y eso sí que se pueden representar tan solo a un lado de unos auriculares. Por eso no se duplican, claro. ¿Vale la pena comprarse unos auriculares con un sistema de audio 7.1 real de estos de 10 altavoces? Pues para mí no. No consiguen su cometido, todo está demasiado compacto, los conos son muy pequeñitos porque tienen que caber todos en las orejeras de los auriculares. Y cómo percibimos el audio depende de la forma de nuestras orejas, la distancia, el volumen, los rebotes... En definitiva, no vamos a conseguir percibir el sonido de una manera natural. Entonces, pues para comprarme esos con los inconvenientes que tiene y lo carísimos que son, pues prefiero comprarme unos estéreos y ya. Y si os gusta el efecto del 7.1 virtual por lo que sea, porque os parece más inmersivo, a lo mejor para jugar en modos campaña, tal y cual, pues compradlos. Yo tengo unos auriculares gaming y estoy muy contento. Son los HyperX Cloud 2. Me gustan mucho, siendo un modelo con cable. También están los Cloud Alpha y os dejaré otros en la descripción que sean más baratos, ya que esos cuestan sobre 80 euros. Lo importante para mí, y creo que es así, a la hora de elegir unos auriculares para jugar, es que sean cómodos, ligeros, que podamos estar durante horas tranquilamente jugando, sin agobiarnos. Esto también va ligado a que aíslen el sonido de una manera que nos convenga. Hay gente que quiere... El sonido exterior, quiero decir. Hay gente que quiere que se los ponga y no escuchar absolutamente nada, que eso está bien si vais a competir en torneos, lo necesitáis, pero para jugar en casa, pues no. Y hay mucha gente que esto, pues le vuelve loco o no, porque no puede estar pendiente de lo que... si le timbran en casa o cualquier cosa y no le gusta esa sensación. Por lo tanto, eso va un poco en función de tus gustos. Después que el audio sea decente, esto ya habría que ir modelo por modelo, por lo tanto en la descripción os dejaré algunos que os puedan interesar, que tengan un micrófono decente a poder ser, para esto tenéis que ver reviews y ya. Pero la calidad de audio tampoco es tan importante. Dentro de lo que cabe, buscamos unos que se escuchen bien, pero tampoco... no sé. Ya os dije que la inversión en la creación de unos cascos gaming no va principalmente en los conos, va en el conjunto de todos, ¿sabéis? En los altavoces que lleva, en el micrófono, en la iluminación si tiene, que no vale para nada. Ya os lo expliqué. ¿Podéis usar unos inalámbricos para jugar a nivel competitivo? Oye, mire, la verdad, lo más fácil es usar todo con cable, porque si tenéis el equipo entero inalámbrico, ya estáis agregando pequeñas latencias, ¿no? De los auriculares, del teclado, del ratón, si no es el mejor que hay para jugar inalámbrico, ¿no? El que tiene la mejor conexión y funcione perfectamente, que es el periférico que sí consiguió que, jugando de manera sin cable, de manera wireless, pues sí tengamos el mismo rendimiento que uno con cable. En auriculares y en teclados todavía no están así. Por lo que ya me estoy yendo por las ramas, me estoy volviendo loco. Sí podéis tener unos inalámbricos, pero lo mejor, si queréis jugar a nivel competitivo, es tener todo con cable y ya. Y te quitas de problemas y te sale todo mucho más barato. Porque si te compras todo wireless y que tenga un buen desempeño dentro de lo que cabe y lo que hay en el mercado, vas a tener que gastar mucho dinero. Por lo tanto, con cable y ya. My opinion. Vosotros haced lo que queráis. Yo no obligo a nadie. Y por último os voy a hablar, por qué no, sobre las sillas gaming. ¿Tienen alguna ventaja con respecto a unas de oficina? Pues mirad, en el tema de precios y todo ya habría que hacer una investigación porque hay un montón de modelos. Pero hablando ya en términos generales, lo que le suele faltar a muchas sillas de oficina es el tema de los reposabrazos regulables. Esperad que os lo enseño, voy a bajar un poquito la cámara. A ver, lo importante. Perdón si me repito. El tema es que de lo que carecen muchas sillas de oficina es de los reposabrazos. Porque no son regulables. Y es muy importante poder tenerlos al nivel en el cual el brazo esté a la misma altura que la mesa y estemos cómodos y así evitamos malas posiciones, posibles dolores y así. Además, hay algunas como esta que se puede meter hacia adentro. Estamos más cómodos para jugar con mando, hacia afuera, para tumbarnos hacia atrás y estar ahí muy a gusto, echando unas partidas medio estirados ahí en la silla. Entonces, pues me parece muy importante el tema de los reposabrazos. Por lo demás, me da igual que sea de oficina, gaming o lo que sea. No importa. Por lo demás, comprad la silla que os dé la gana, ya sea un modelo de oficina con reposabrazos regulables o un modelo gaming y a poder ser, probadla. Ya que es algo muy personal, tenéis que ver las medidas, el peso que soporta, si son de tela o de piel según os guste más, materiales y, en definitiva, que cuando estéis sentados, que estéis a gusto, que no os moleste ni por el tema lumbar, ni por el ancho, ni por nada. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!